Broma de la llamada a mi esposo. Ah, no, está equivocado, yo no me he hospedado en ningún hotel. Ah, le confirmo el nombre de la reservación, Andrea Baca. Sí, soy yo. Señorita Baca solo tiene hasta hoy a las 2 de la tarde para pasar por sus cosas. Si no las recoge, pasará a ser propiedad del hotel. ¿Y qué se le quedó, señorita? Pues es una mochila colorosa en su interior preservada, un traje sensual de doctora y unas esposas. Le recuerdo, señorita Baca, que tiene hasta a las 2 de la tarde para pasar por sus pertenencias. Que tenga lindo día. Ahora sí viene lo chido. Ay, Andrea, ¿qué es eso? Ay, no sé, ¿por qué me llamaron? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Una reservación a tu nombre y tu número de teléfono que te está hablando que vine. Hasta olvidaste tu mochila rosa esa allí, a ver, ¿qué pasó? Ay, no sé. Tú sabes que el viernes no pudo haber pasado porque yo estaba en mi cita en el dentista, acuérdate. Eso me es de haber dicho a mí nomás. ¿No vas a dudar de mí? ¿Y cómo no quieres que dudes y mira lo que está pasando ahorita? Que estaba en el dentista, yo creo que está equivocado. No, que equivocado va a estar, Andrea, no manches. Número de teléfono y tu nombre completo, es imposible que se haya equivocado. No, debe estar equivocado. Por favor, ¿tú crees que yo nací ayer? ¿Me quieres ver la cara, verdad? ¿Me quieres ver la cara de esto? ¿Con quién te estás viendo? Ay, con nadie. ¿Cómo voy a ver? ¿Y a qué hora si yo estaba en el dentista? Por eso no me contestaste el viernes y le hiciste que estabas en el dentista. Ay, ¿cómo te iba a contestar si estaba arreglándome la boca? ¿Por qué? ¿Cómo iba a hablar o qué? ¿Quién sabe qué te estaban haciendo? Pero mira nomás esta... Mira, no puedo creerlo, la neta. Ya dime quién es. No puedo creer yo que tú desconfíes de mí así por esa llamada. Todo lo que haces se sabe, Andrea, todo lo malo. Pero si no dice nada malo, yo creo que está equivocado. ¿Cómo va a estar equivocado, pues? Ay, y no te pongas así a gritarme esta. ¿Y cómo quieres que me ponga, eh? Que no. Fíjate, que trajecito de no sé qué y qué esposas, no. ¿Qué co... No, Andrea, nada malo, no puedo creerlo. No sé qué sea. Ay, yo también. Pues sí me da risa porque no sé cómo te dirían mi número y mi nombre. Ay, no sé cómo, ¿no? No, pues seguramente que te pedirán cuando reservas un hotel, pues tu número de teléfono y tu nombre. No, Andrea, esas son chingaderas, no puedo creerlo. Ya dime la verdad, ¿quién es? Dime. Esto ha de ser un error. A lo mejor ya agarraron mi número de alguna página o algo. ¿Qué páginas de ahí? Sí, puede pasar, puede pasar. Ay, no, no sabían que todo lo que tenías tu mochila rosa es así y todo. ¿De qué mochila rosa? Entonces es que no tengo esos trajes ni nada. ¿Cómo iba a tener eso? Yo no sé qué tengas en otros lados. No, ya dime la verdad, Andrea, dime quién es, ¿o qué? O ya dime si o qué es. Ya, pues no te alteres. Decir la verdad. A ver, dime, pero ya. Es que no sabía cómo apuntárselo, pero pues ya que pasó esto. Ya dime. Ya te voy a decir la verdad, en serio. Pero no te vayas a enojar, ¿sí? ¿No te vas a enojar? No, güey. Seguramente, Andrea, por favor, ya. Te voy a decir la verdad. ¡Ya! Es que te estaba haciendo una broma. ¿Qué broma tú? Es la broma de la llamada. Ya valió, madres, entonces, ¿eh? Ya valió. Me la debías, me la debías. Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Aver? No, Andrea, yo vengo cansado del trabajo. No, pues no, ¿para qué? Tú me debías de la broma, ¿eh? Así que ahora te aguantas. Es que se lleva, se aguanta. Y ya es una broma, ya no tengo que eso. A ver, quiero que me enseñes que hicieras las bromas. Es la del teléfono, mira. La aplicación. Qué gacha, ¿eh? No, te pasaste. Ya, 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 ya. No, no, no. Tenía que cobrármela. Pero, ¿por qué así, Andrea? No manches, me vengo despertando. Ya, sigues durmiendo. No, 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 no. Te broma y broma, ¿eh? Te pasas. No. No.